Música Seguimos Seguimos, 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 seguimos Ahí está, miren la devolución Que tal amigos de Visión Pesca Así arrancamos con otra nueva aventura Hoy, domingo, vinimos a probar Lo que es la variada Y vamos a ver si Si podemos enganchar algún Tenemos un lindo dato, vamos a ver que podemos hacer Dani, buen día Buen día, buen día ¿Cómo andan los chicos de Visión Pesca? Acá andamos, bien, excelente Ustedes chicos, acá estamos, hermoso domingo Vamos a ver si tenemos una hermosa pesca hoy Exactamente, vamos a intentar ahora una valladita Queremos testear unos señalitos que Se han sumado nuevo al Al grupo de Gutiérrez Así que, Pucará Bueno, como siempre BML Y Don Cabez Así que, vamos a intentar una valladita Ahora temprano Y después los vamos a entrar acá con los señores Un saludito para toda la gente Para todos los escritores Amigos, familia Excelente domingo para todos Exactamente, vamos con un nuevo programa Muy bien, bueno Después de este amanecer Que tenemos que la verdad que es una belleza Vamos a preparar los equipos Y a pescar un ratito Si señor Muy bien, así arrancamos Chambarrita La chamarrita de Entre Ríos Chamarrita de las costas Bellos paisajes queridos Cuando voy en mi canoa Alegre cruzando el río Pienso en tus ojos Mi guayna Y se me acorta el camino Pienso en tus ojos Mi guayna Y se me acorta el camino Venido y rumbo pa'l rancho Cruzando montes floridos Seguro estará mi amor Esperando en nuestro nido Que linda la chamarrita Música de Entre Ríos Con amor y chamarrita Todo el año feliz vivo Con amor y chamarrita Todo el año feliz vivo Chamarrita, chamarrita, chamarrita De Entre Ríos Chamarrita de las costas Bellos paisajes queridos Cuando voy en mi canoa Alegre cruzando el río Pienso en tus ojos Mi guayna Y se me acorta el camino Pienso en tus ojos Mi guayna Y se me acorta el camino Música de Entre Ríos Bueno, acá estamos arrancando la mañana de pesca Y como siempre El Dani Acosta Tiene que dar la nota El... Verá? Y dijo... Verá que lento Bárbaro La variada La variada Está presente Ahí lo tienen Para que vean Que mocholito Con... Tripero de... De Sábalo ¿De quién? De... De... Salsa del Pescador Exactamente, de los amigos del Salsa del Pescador Mirá Javi, para vos Ahí está Mirá si no funcionan los triperos de Sábalo Que... Que nos abasteces Para que saquemos esta pieza Tan pero tan linda Mirá Exactamente Muy... Pero muy bueno che Vamos a devolverlo Vamos a hacer... Muy bueno Dani Vamos a devolverlo Vamos a hacer la devolución Como corresponde Ya que estamos Todavía con una... Con una veda Vamos a... Más cerca Mirá que lindo monchonito Mirá que lindo monchonito Mirá que linda pieza Exactamente Hermosa medida La verdad es que... Está bueno Está lindo porque está empezando a crecer el río La verdad que se puso espectacular Miren la cordera que hay Si Así que bueno Vamos por más Elvis Vamos por más Muy bien a seguir pescando entonces Muy bien Seguimos con la variada en la mañana Y ahora le tocó al amigo Dani La Palma Mirá Un pequeño moncholito Ahí lo tenés Muy bien Dani Excelente Bien, bien Estamos... Estamos mostrando que la variada está... Está muy activa, muy linda Se ve mucha actividad Acá por el ingreso... De... Del agua Hay mucha actividad de pescado De sábalo De todo Un pequeño moncholito Mirá Excelente Ahora lo vamos a devolver Como corresponde eh Excelente Dani Vamos a hacer la devolución Eh Para que se vea Seguimos con esta veda Y... Vamos a hacer la devolución Muy bien Dani Excelente captura Vamos por otra Muy bien A seguir pescando entonces Muy bien Mi amigo vino muy afilado Para la variada Se ve que... Lo que pasó en el video anterior Puede ser que... Eh... Dio resultado... Eh... Muy bien señor Ese día te di la oportunidad Que pescadas Que gran Muy bien Así me gusta El apretadorcito Mirá Todo suma Si señor Si señor Miren chicos Apretador Mirá también Podemos mostrar ya que estamos con el apretador Elvis Si Vamos a agarrar el apretador para mostrarle a la gente Si? Ajá eso muy bien El apretador para agarrarlo así para que no te aprete Nada No se agarra como el otro pescado la variada sino Se agarra así Se ve bien Elvis? Si Las dos flechitas ves? Así ves? Ajá De esa forma se suele el apretador Para que sepan todo Porque hay mucha gente que no sabe como se saca este pescadito Muchos lo agarran como si fuera una variada Ajá Y aprieta y por ahí Claro Te puede lastimar Excelente Fue bueno eh? Muy bien Dani Muy buena explicación y bueno Muy buena captura Que fue de vuelta eh? Vamos por más A seguir pescando señor Seguimos con la variada Acá en En zona del sauce del pescador eh? Muy activo los moncholos Moncholos acá Si señor Con la carnada De la gente del sauce del pescador Estamos teniendo estas capturas realmente Hermosísimas Popular eh? Excelente Mirá Mirá que lindo Moncholito Que bien Dani Vino afilado el compañero la verdad Muy bueno Si Como se llama? Dani Acosta? Dani Acosta, Dani La Palma Si Exacto Si Ahí está un moncholito Mirá Ahí está el moncholito Excelente Dani Muy buena captura Que me iba a decir compañero? Elvis Vino? Si Pero todavía Todavía está armando eh? Vaca no anda Vaca no anda Que grande Mirá Que hermoso monchol Dani Muy bueno Muy linda captura Muy bien Vamos a devolverlo Y a seguir pescando Excelente Muy bien Seguimos pescando Nos hemos movido un poquito Porque Queríamos Ya Cambiar un poco Porque Se estaban presentando Los famosos descarnadores Y el amigo Dani La Palma Que está También afiladísimo Para la variada eh? Acá estamos Mirá Estamos con un pequeño amarillito Amarillo Excelente Estamos mostrando realmente todo Que entró Bastante y linda variadita Continua Divertida Un amarillito También ha entrado Muy bien Excelente Vamos a devolver Buenísimo Dani Muy bueno Estamos rumbo Al sauce del pescador Claro Vamos haciendo Los parates Donde sabemos Que puede estar La variada Si Estamos a la altura Para que conozca la zona Estamos a la altura del rancho De tiempo libre Donde era antes Ahora no está más Pero si ven los árboles ahí Vamos yendo para el sauce del pescador Así que Vamos a intentar más eh? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A seguir pescando entonces Acá estamos con una picadita que nos ofreció Maxi Kiosko Luján de Matías Pacheco La verdad muchas gracias Maxi por estar con nosotros en el programa con Dani Acosta El Vigodoy El Vigodoy que está filmando ahora en este momento pero excelente picada nos ofreció para pasar el día y la jornada de pesca Gracias Matías Gracias Matías Pacheco Excelente La verdad que muchas gracias también por su mate como te lo dije hoy también al grupo de edición pesca Gracias por la buena onda porque la verdad que esto a nosotros lo sirve un montón Exactamente Maxi Kiosko Avenida Luján Exactamente Viene ahí eh En Santo Tomé Gutiérrez Pesca y Camping nos encargamos día a día para que disfrutes al aire libre con el mayor stock en productos para que tu salida de pesca sea única Nos encontramos en Avenida Luján 2367 o por WhatsApp al 342 478 2388 con envíos a todo el país Gutiérrez Pesca y Camping 40 años de trayectoria avalan nuestros productos Muy bien seguimos haciendo la pesca variada este domingo de sol Y mirá el amigo Dani La Palma nuevamente mirá el amarillo pero de mejor porte eh Ahora si mirá que grande Hermoso amarillo Muy bueno Mirá que lindo eh Que lindo amarillito Dani la verdad que vi el pique eh ¿A quién va dedicado ese pescadito Dani La Palma? Eh Va dedicado a la gente que sigue a Visión Pesca A Visión Pesca no se olvide de suscribirse al video darle me gusta Nosotros Va los chicos Visión Pesca yo soy el invitado especial de ellos Eh Mostramos la pesca de la zona La variada ahora en este momento estamos haciendo Así que Va dedicado a ellos Ahora vamos a hacer la evolución del pescadito como corresponde Excelente Muy bien Dani ¿Y usted compañero? ¿Cómo está? Está muy tranquilo Al 100% ¿Si? Si ¿Usted? Bien Yo todavía no pude pescar jajajaja ¿Viste? Te dije Hoy me va a tocar de filmador y sacar fotos jajajaja Chicos Pero bueno Dani Acosta le dio la oportunidad de ver el video pasado Si Hoy me toca a mi Que gran Vamos por mas Vamos por mas Muy bien A seguir pescando Bien Dani Muy bien Este muchacho como vino hoy La verdad Dani La Palma se vino pero Muy afilado ¿O no compañero? Exactamente Si si la verdad que si Vamos Garradito Mirá Fijate vos como está la variada eh Está fuerte Está fuerte La verdad que Si se vino Se vino Este día que tuvo descanso Dani Mirá 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 que hermoso hermano Nuestro arroyo de acá de sauce viejo Excelente Muy Muy bueno Estamos Por supuesto con la carnada De la gente del sauce del pescador ¿Eh? Acá estamos Que ellos también Acá mi amigo Te trae A sacar Esta variada ¿Tenés ganas de sacar variada con el Dani Acosta te venís? Acá estamos Armadito Armadito Muy bien Dani Muy bien Muy bien Bueno Excelente eh Bien ahí eh La verdad que lindo armadito Si Con esta agua que se vino ahora van a entrar armaditos Van a entrar los cachorritos Ojalá que aparezca el chajalote también que es una pesca linda Si Bueno Así que bueno vamos por más Muy bien A seguir pescando entonces Ahí estamos Bueno Muy bien Vamos a hacer la devolución del armado Mirá El armado que sacó el amigo Dani La Palma Ahí vamos La verdad Una barbaridad Excelente Muy bien Ahí se fue el armadito Muy bien Dani Bien Dani ahí eh Estaba arreglando también Muy bien Mirá Y seguimos en esta pesca variada Compañero ¿Usted qué dice este muchacho? Vino filoso Por Dios Mirá Mirá Hoy la pesca la hizo Dani La Palma Muy bien Muy bien Esta es la expectativa Esta es la expectativa Esta es la expectativa Uno de los propietarios de Gutierrez Pesca y Camping Vino Nos trajo él a nosotros Y él está haciendo Toda la variada Mirá Lindo paticito Paticito chiquitito Ya metimos moncholo amarillo Armado Pati Ahí estamos Ahora vamos a hacer la devolución Como corresponde Daniel Costa Exactamente Eso es bueno Cuando trae a una gente a pescar Que no pesque el guía Si señor Que la persona invitada Sea Los honores de la pesca de hoy Así que Dani La Palma de Vino con toda la fila Así que bueno Excelente Dani Así estamos Gracias a ustedes chicos Muy bien Espectacular Dani Vamos a filmar la devolución Totalmente En vivo Y tenemos la otra caña Que está sonando nueva Y la caña de Dani La Palma también Muy bien Ahí está la devolución Del paticito Excelente Dani Muy muy bueno Muy bien Seguimos acá en la variada En los arroyos del sauce del pescador Y como siempre El amigo Dani Acosta también Está hoy intratable Te aviso Dalvi que es una palometa Pero todo vale Todo suma Si señor Hoy vamos a mostrar todo Si en el programa nosotros estamos acostumbrados a eso A mostrar Lo que sale Lo que está Lo que está presente Hoy por hoy Y bueno Como dijimos que íbamos a hacer la variada También Se presentan Ellas Las que no fallan las palometas Ahí está Bro Fique totalmente en vivo Dani La Palma también No no Estos muchachitos vinieron hoy Pero prendido fuego los dos eh Si La verdad que si Luis La verdad que podemos hacer Estamos mostrando Realmente capturas muy lindas A pesar de la De la crecida Del rio Exactamente Creció bastante Estamos subiendo el rio Si Así que bueno Esperemos que Ya viene un Tanto arrechado Viene viene Venimos enredados con la otra caña Que está tirada Dani sacamos un cholito Si estamos Te voy a ayudar Que se agarra Que a la vez se lo agarra mal Y bueno Acá está el otro moncholito Que recién A prueba de Dani La Palma Ahora vamos a hacer la devolución También como hizo el Dani Si señor Muy bien Ahí va la devolución Del moncholito Está muy activa la variada Muy linda Muy divertida Espectacular eh Muy bien La verdad que está muy activa La variada completa en sí Exactamente A pesar de que Si Obviamente Ayer tuvimos un piquere Con una anguillita Si Que van a ver el video capaz Ja 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 No apuramos No apuramos Era una raya así que No tuvimos éxito Pero bueno Chao a esta oportunidad Si señor A ver Antes de todo Quiero mandar un saludito Para una prima mía Ajá A Vanessa que cumplió el año ayer Ajá Para vos prima Vane Te deseo un feliz cumpleaño Esta en Uso Bahía Ajá Y bueno Para toda la familia de Uso Bahía Un feliz cumpleaño para ella Exactamente Un feliz cumpleaño para ella Exactamente Y Yo quería también Recordarte ¿Quién también está en Uso Bahía? Por esa parte La verdad sí sí La verdad que Me estaba olvidando Me estaba olvidando Ja ja ¿Viste? De un personaje Si Un amigo Para vos Alejandro Rublio Ja 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 El programa dedicado para vos también Está allá Se fue a qué? Fue a descansar Si Así que bueno Se lo merece eh Se llevó un par de cañitas para pescar algo no? Saludos Ale Si le mando un gran abrazo a nuestro amigo Alejandro Rublio Que la pase muy bien allá en Uso Bahía Unos días de vacaciones se fue Así que Visión Pesca Y Dani La Palma Y Gutiérrez Pesca y Camping Le mandamos un saludo Hasta luego amigo Muy bien Muy bien Vamos a seguir pescando Seguimos haciendo la pesca En los arroyos Probando la variada Como Como arrancamos Y el amigo Dani Acosta nuevamente Mirá Que lindo Un muy buen Moncholo A la mañana temprano eh Estamos 9 9 de la mañana Exactamente Elis Se presenta Esta variada Realmente Muy linda Unos mancholes de Un hermoso porte no? Si La verdad que Es para Para venir a disfrutar de un fin de semana distinto Eh? Pueden venir a sacar estos Hermosos peces Con la gente del sauce del pescador Que también Te presta Lo que es El servicio de De carnada Que realmente funcionan Y muy bien Exactamente Y también Tenemos A Gutiérrez Pesca y Camping Que Te presta el servicio De guía de pesca Eh? Donde Pueden venir con el amigo Dani Acosta Eh? A sacar Todo lo que es Estos Lindos Moncholos Estas batalladitas que estas muy lindas eh? Muy buena Muy buena La verdad que si La estamos pasando pero Muy, muy bien En este Día que nos está Por suerte Nos está Acompañando No solo el tiempo Si no el viento Que nos Está apretando un poco el calor eh? Bastante pesadito Pero hermoso Hermoso La estamos pasando genial Luis Este se lo voy a dedicar a mi hija Angelina Si Para ella va a estar pegadito Así que vamos a devolverlo porque está Muy bien Vamos a hacer la devolución Del pes Para que todos vean Muy bien Muy bien amigo Muy bueno Vamos por uno mas Allá vamos a seguir pescando Acá estamos de vuelta Elvis Por fin se me tenía que Después de tanto buscar e intentar Si Pero Bueno se dio Se dieron los piques Estamos teniendo pique en vivo Esto La verdad que es una locura Las cañas como están Dani Fíjate mi caña Pero bueno vamos a A ver El pescadito Mirá Un apretador Muy bien Elvis Muy bien Algo Algo saqué Vino Elvis Gente vino Elvis Vino El armadito El apretadorcito Muy bien Muy bien Vamos a hacer la desanzuelada Obviamente Lo vamos a alargar Es chico Como corresponde Y bueno Pique en vivo Totalmente en vivo Ahí lo tiene señor Una palometa Dani la palma Un amarillo hermoso Muy bien Dani la palma Me engañó el sol Me engañó el sol Eso Todos suman Todos suman Si señor Mirá Muy lindo amarillo Excelente amarillo La verdad que si eh Ojo Dani que está apenas agarrado Si ahí estamos Excelente Apenita vino agarrado la boca Si si muy bien eh Que lindo amarillo Muy bien Dani la palma Se pueden encontrar estos amarillos Pero de muy lindo porte Uno es el pescador El que más Busca de estos portes Hermosos Si Excelente amarillo Muy lindo La verdad que si Dani Vamos a hacer la devolución Dani Acosta Excelente Así que Dejamos la plomada del agua ahí Si parece que hay unas palometas también Porque Mala carnada Acá y Bueno Vamos por más eh Bueno Ahora si estamos cerca Del Sauce del pescador Venimos a seguir haciendo la variada ¿No? Y mirá Dani Bien ahí Excelente Excelente Muy buen Moncholito Muy buena captura señor Vamos a sacar la variada Excelente Moncholito Si Mirá que lindo Que se tranquilice un poco Muy bien Este se lo voy a dedicar a la gente A Matías A Matías Matías Pacheco Del Kiosco Maxi Kiosco Luján ¿Eh? Te lo dedico Matías Este es para vos Este moncholito hermoso Que estamos sacando acá Con los muchachos de Visión Pesca Muy bien Se lo vamos a devolver Muy bueno Vamos a hacer la devolución Queremos mostrar algo Algo que realmente Como funciona esta caña Que vende Gutierrez Pesca y Camping Obviamente Son cañas Difíciles de conseguir Porque Por ahí el mercado Está bastante complicado Pero Mirá lo que te arrastra El aguante que tiene Esta caña Eso es lo que queremos destacar Mirá La Blue Rider Es un cañón Tiene una acción La verdad que La Blue Rider de Spinny Se ha pasado Se ha pasado Es terrible Dani Dani La Palma Yo no lo puedo creer El raigón que está arrastrando La caña esa Que es de la marca Spinny Es la Blue Rider de Spinny Es impresionante lo que trabaja Digamos Como estamos mostrando algo Para que realmente El televidente vea Como trabaja la caña No con un pescado obviamente Tuvimos un enganche Un raigón impresionante Y la caña Ni se mosquea La verdad que impresionante Fijate vos Mirá Mirá lo que trajo esa caña Lo que arrastró Mirá lo que arrastró Que bárbaro Es algo O sea Como dijo Como bien dijo Dani Queríamos mostrar Como se la banca Esta caña Irán a costa nunca falla Es un cañón Ni con los raigones Porque la primera vez Tiene una acción Una personalidad Impagable Así que Aguante Spinny Miren el palo que saqué Jajajaja Puedo sacar un cachorro Tranquilamente Si No 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 termina más Puedo sacar un cachorro Tranquilamente De 25 o 30 kilos No No Que bárbaro Uno lo sepa Trabajar no Pero miren lo que pesa este palo Esta le pesa más de 40 kilos más Si Te diría que más Así que bueno Vamos a sacar afuera Vamos a hacer la devolución del palo Hay que ver lo que aguanta Si Si Esta caña loco Si la verdad que si Gracias Dani por confiar en Dani Acosta Que pruebe esta caña Si Por favor Dani Mirá acá está Si es el mejor para mostrarla La verdad que es excelente caña Esta en si es una caña que se agota muy rápido en el mercado Como dijo Elvio Godoy Nosotros la vendimos Ahora no la tenemos en stock Porque se ha vendido Estamos esperando nuevamente que vuelva a entrar a nuestro negocio Pero bueno Dani Acosta con esta caña ha sacado grado de 5, 6 kilos, 7 kilos Y ahora bueno Se dio la oportunidad de filmar esto Porque era de no creerlo Que arrastró un tronco Que debe tener aproximadamente entre 40 y 50 kilos Como salió en el video Así que bueno Acá estamos Muy bien Acá esta Mirá Pueden ver La Blue Rider De Spinning Así que bueno Ahí esta Muy bien Vamos a mostrarle esto Mirá Acá esta la prueba Acá esta la prueba Si Tienes razón Este palo Mirá lo que este Que es acá del fondo de este palo No Una locura Nosotros Queríamos mostrarlo por eso mismo Porque es realmente grande Es impresionante La verdad que también Otra cosa quiero decir Que el multi de bambú Es muy bueno Bambú Perdón Es espectacular Es muy recomendable Porque para arrastrar esto Si Tiene que aguantar El multi es súper importante Es algo pesado Mirá Si No 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 Es Es terrible Es más de 50 kilos No Impresionante Si tenemos que sacar el cachorro Lo sacamos Lo saco Me animo Si si Muy bien Algo distinto que mostramos en los videos Exactamente Muy bien A seguir pescando entonces Vamos por mas Bueno Y así con esta postal Terminamos un domingo de pesca Realmente positivo Compañero Exactamente La verdad que si excelente Tuvimos linda variada La verdad que la pasamos excelente Tani Aparecieron los amarillos Moncholo Armado Pati Así que hicimos una variada Muy intensa Muy linda Después lo van a poder ver En el programa de visión pesca Así que Nos divertimos muchísimo Espero poder transmitirle Y transmitirle visión pesca A esta variada que hicimos Hoy día domingo Así que estuvo muy buena Excelente La verdad que tuvimos un día lindo Intentamos también con los añuelos Hay que tener una captura Pero no tuvimos éxito Pero bueno Ya se va a dar Ha crecido mucho el agua Se ha desparramado el pescado Yo calculo que la próxima salida Que tengamos Vamos a tener mucho éxito Con los 2 grados Pero con la variada Hoy anduvimos excelente Elvis Si la verdad que si La variada se presento Y muy bien Bueno Tuvimos Si muchas capturas Por suerte Pudimos mostrar Lo que en el video anterior Mostramos Bueno lo pudimos mostrar otra vez Que La variada La estábamos dejando de lado Y sin embargo Ahora la retomamos Y pudimos Tener capturas realmente Interesantes Si Estuvo bueno Todo con devolución Como tiene que ser Exactamente Así que bueno Nada más Le dimos la oportunidad Hoy anduve yo bien Si Estuve levantas Esta vez vengo a mi Hice yo Acá Dani La Palma Colaboró bastante Iban a ver los videos Se pasó Dani Pero Elvis Anduviste bien el otro video No no Hoy fue de esos días Que viste Uno se toma como un recreo Vine a disfrutar el paisaje Filmar Sacarle lindas fotos Hay día y hay día Si Si Le estuvimos dando duro al señuel Y sin embargo Bueno la verdad que si Bien Yo quiero agradecer a todos los seguidores De Gutiérrez Pesca y Camping Gracias por estar presente en Instagram En Facebook Estar en nuestro negocio La gente que sigue a Visión Pesca No se olvide de suscribirse Eso es muy importante Suscribirse y darle me gusta Bueno y muchas gracias en este video Le vamos a dar Le vamos a agradecer a Maxi Kiosko A Avenida Lucan Exactamente Que compartió con nosotros la picada Que estuvimos hoy presentes Así que estuvo muy rico Gracias Mati Pacheco Sí Por podarnos y brindarnos esa picada Que hoy estuvo genial Te agradecemos Excelente la verdad que sí Muy agradecido también Lo vuelvo a repetir Gracias por sumarse al equipo de Visión Pesca Así que todo excelente Muy bien Yo quería agradecer también Bueno Como siempre a Gutiérrez Pesca y Camping Que nos acompaña Siempre en todo momento Apoyándonos en todo lo que hacemos En todo lo que emprendemos Están siempre al lado nuestro Exacto A la gente del Sauce del Pescador Que con la carnada Bueno todo lo que vieron Es gracias a la carnada de ellos Y a Lubricentro Los dos hermanitos de Fabián González También este saludo Había una persona Que quería que vos los saludes Un compañero mío de laburo Si un saludo para Hernán Tosco Un saludo para vos amigas Te dedicamos el programa también También no voy a olvidar De mi amigo Alejandro Rublio Si Te dedicamos el programa a él Le mandaba un saludo Que está en un suavía Me la pase lindo Así que bueno todo excelente Gracias a todos gente A todos Por la buena onda Por la compañía Por todo Muy bien Y así de esta manera Nos despedimos Hasta un próximo video Y usted como lo termina Chau chau Música 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 Música